¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Yo soy Bled. En esta ocasión vamos a ver muchas novedades que van a venir muy pronto a Free Fighter, a LATAM, el cual van a venir eventos muy muy buenardos, así que ahorra tus diamantes. Te invito a que no te apartes, que dejes tu pulgar arriba y que te suscribas porque eso ayuda un montón. Está llegando en varias regiones lo que viene siendo el supermercado, el cual si lo desconoces porque ya hace bastante tiempo en el cual no ha llegado en esta región, tienes la oportunidad de escoger el premio que tú quieras, como puedes ver en la parte de arriba, claro lo puedes actualizar y te da un porcentaje de hasta 80%, el cual puedes ver que al actualizar varían los premios, el cual son muy buenos, viene desde skin femenino, masculino, partes también, el cual viene en emote, mochilas, zapatos, etc. y muchas cosas más. Este evento ya tiene bastante que no llega a nuestra región, así que si está llegando a otras regiones puede que llegue muy pronto a LATAM. Así que ahorra unos cuantos diamantitos porque hay muchas cosas que te pueden llamar la atención. Por otra parte vamos a ver solamente los premios que van a venir, no es 100% seguro de que vaya a llegar en una ruleta, por lo cual podemos ver aquí la mochila esmeralda dragón, en la cual podemos ver que está muy muy buena, podemos ver que tiene 3 niveles y en cada nivel va aumentando el tamaño y el efecto. En la verdad a mí se me hace muy muy bueno esta mochila. Tenemos lo que viene siendo nivel 1, el nivel 2, el cual ya es un poquito más grande, aquí este es el nivel 1, el cual me agrada, nivel 2 pues ya se va viendo como que va extendiendo las alas y el nivel 3, el cual ya tiene un efecto como de espera o polvo y aquí tenemos otra recompensa que va a llegar. Todo esto es como de un evento que se llama Fight, si no me equivoco. Tenemos también este skin de auto color púrpura y también verdecito fosforescente, el cual está medio locuchón. La verdad es que sí está muy buena, me gusta porque varían ahí un poco los premios. También tenemos lo que viene siendo un skin de lo que viene siendo el short de 4 millones que regalaron en la página de Facebook cuando llegó a esa meta. Para muchos es algo muy muy pero muy exclusivo. A mí en lo personal es una de las cosas más veteranas, el cual si vuelve pues yo creo que se volvería loca la comunidad. Aunque claro fue gratis así que no hay mucho que perder, pero este sería una recompensa que puede que llegue. Esta recompensa que estás viendo en tu pantalla fragmentos, cambio de nombre y tarjeta para subir a tu personaje puede que llegue a nuestra región en la final de la Free Fighter World Series. Sigarena se pone las pilas como en otras regiones. También puedes ver en tu pantalla que Morfeo publicó un video que quise compartir con todos ustedes donde ya puedes cambiar tu nick, tu nombre o tu apodo de Free Fighter a diversos colores, el cual me parece muy muy bueno. Como puedes ver ahí la descripción, suscríbete a mi canal de B de diversos colores, lo cual solamente tienes que ingresar una cantidad de códigos, como puedes ver ahí un paréntesis FFFF y pues claro cerrar y poner ya tu nombre, el cual te daría la opción o automáticamente se te cambiaría a un nombre. Esto aún yo no lo he confirmado, así que si veo que este video es muy apoyado, lo voy a estar probando para que ustedes no gasten su cambio de nivel o también para que no gasten sus diamantitos, aunque claro actualmente nadie cambia su nombre gastando 800 diamantes. Aunque claro hay algunos errores y todo eso lo vamos a estar probando, pero sí es seguro. Como puedes ver aquí, aquí coloco el nombre de Nobru y luego ya después coloca lo que viene siendo el código de cerrar FFFF y luego vuelve a cerrar, el cual ya te da la validación para poder cambiar tu nombre. La verdad me pareció muy bueno, no sé si será un bug o algo por el estilo, pero al parecer ahora ya vas a poder cambiar de diversos colores tu apodo en Free Fire. Otra de las cosas que también quiero agregar es este evento Poder de Violeta, donde ya vas a poder recoger bastantes recompensas, como puedes ver en tu pantalla Intercambio de Mamá, que viene siendo la contraparte del evento de lo que viene siendo Corazón Urbano, el cual este es Espíritu Urbano, tienen casi el mismo nombre, en la cual la skin me parece muy muy buena para ser regalado. Creo que ya lo vamos a poder estar intercambiando por token, el cual es un evento para el 10 de mayo, en el cual se celebra en muchos lugares, que está muy bueno este evento. También me parece que Garena se la rifó. Un evento que puede que esté regresando a nuestra región, van a ser los Puños de Hielo, el cual ya está saliendo en otros eventos, pero cabe aclarar que este evento es una estafa total. Si tú has invertido diamantes en este evento, sabes a lo que me refiero, donde siempre Garena te da los primeros tokencitos muy fácilmente, ya después Garena te lo pone complicado, donde puedes estar pues gastando hasta 3 mil, hasta 4 mil diamantes, o si tu suerte es muy buena, en cada giro vas a estar consiguiendo los tokencitos. Y para finalizar este video informativo, en otras regiones están saliendo, y esto lo he visto en dos, es como un evento de recarga exclusivo, como puedes verlo ahí, Ramadán Especial Top Up, el cual cada vez que tú recargas, te van a estar dando una gran cantidad de diamantes. Esto no sé por qué Garena no lo implementa en nuestra región, pero en el cual, este lo había visto solamente en Brasil, ahora ya lo estoy viendo en otras dos regiones, así que puede que se expanda muy pronto, claro, si la comunidad deja de ser tóxica. Y este fue el video informativo de hoy, recuerda que estoy trayendo video todos los días, para que tú puedas estar al tanto de lo que se va a venir muy pronto. Recuerda, subo video todos los días, yo soy Bled, y nos vemos muy, pero que muy pronto. Así que nos vemos, ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!